La Embajada de Israel en República Dominicana explica situación en su país. Asegura Hamas fue apoyada por Irán en ataques. Ese es el tema de hoy. La Embajada de Israel en República Dominicana envió un comunicado explicando la situación que atraviesa su país, asegurando que los ataques perpetrados por un grupo terrorista Hamas ha dejado a cientos de israelí muertos y miles de heridos. En su comunicado, la Embajada afirmó que el pasado sábado Hamas inició una serie de ataques simultáneos, coordinados y violentos contra Israel, que incluyó el lanzamiento de más de 3.000 cohetes con apoyo de Irán. Asimismo, aseveró que varios terroristas se infiltraron en territorio israelí, procediendo a matar y secuestrar a varias personas que se dirigían a la sinagoga para celebrar la festividad judía de Sinjá Torá. En tanto que los dominicanos que viven en Jerusalén sufrieron, como todos los habitantes de la capital israelí, el pánico que provocan los sonidos de las alarmas antimisiles. Hasta el mediodía del domingo, no había reporte de ciudadanos dominicanos secuestrados o heridos por la incursión de miembros de Hamas en territorio israelí. El conflicto ha registrado más de 700 muertos en el país israelí. Sin embargo, el número de heridos asciende a más de 2.300. a causa de ataques por tierra, mar y aire del grupo islamista Hamas, que ayer cogió por sorpresa el país, antes de ayer, el sábado realmente. Anoche yo vi que la información que se tenía era de más de 1.000 muertos. Sí. Anoche. Sí. Bueno, Fulvio, adelante. Bueno, esto cogió por sorpresa, doctor, a todo el mundo. Así es. También tomó por sorpresa a Israel, a sabiendas de que Israel vive vigilando constantemente sus fronteras y también que tiene uno de los servicios de inteligencia más efectivos del mundo. Lo que implica que esta acción fue meticulosamente preparada y reforzada. Para que ustedes tengan una idea, la Franja de Gaza, que es un territorio de lo palestino, tiene aproximadamente 350 kilómetros cuadrados. La misma frontera dominicana. Más de él faltarían 300. No, no, pero el pedazo de terreno. No, ya. No de largo. No límite. De largo lo que llega es a 43 kilómetros. No más. Y a 15 de ancho en algunos lugares. ¿Qué sucede? Para que ustedes tengan una idea, la provincia de Duarte tiene 1.650 kilómetros de diámetro. Es decir que la Franja de Gaza cabe... Una pequeña, tres veces. No, cabe seis veces. Seis veces. Aquí. En el territorio de la provincia de Duarte. De la provincia de Duarte, ok. Y hay 2.4 millones de personas. Es una de las densidades de personas más altas que hay en el mundo. Densidad poblacional. Más de 4.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Es algo extraordinario lo que hay ahí. Y ahí están diferentes etnias. Ahí hay también diferentes corrientes religiosas. Y hay un grupo bien activo, que es el grupo Hamas, que tiene intereses comunes con Irán. Al tema de tocar que Irán le asistió, ya eso complica malas cosas. Y el hecho de unos ataques que se dieron durante la fiesta del Sin Haktora, que es cuando se lee el Torah o el Pentateuco, que antes de eso está el Sonab, que es cuando ellos recuerdan su traslado del pueblo de Egipto a la tierra prometida. Y hacen carpas afuera con todas las cosas tradicionales que ellos tienen. Había un grupo de jóvenes haciendo un concierto en el desierto y aparecieron 260 muertos, porque le entraron a como fuera el lugar. Hicieron una serie de tácticas de más bien sorprender. Y los resultados para ellos, pues, fueron muy buenos. Salen celebrando. Y también en Irán se celebra. ¿Qué esperamos nosotros de esto? Ojalá y esto no tenga una escalada. Y que la diplomacia pueda trabajar este tema tan difícil que constantemente está ahí amenazando la estabilidad para evitar que sean mayores. Porque ya Irán tiene otros intereses muy fuertes. Israel también es un poder nuclear. Sí, así es. Bueno, gracias, Fulvio. Yerian. Parecería una contradicción, ¿verdad? El hecho de que ellos celebren, los israelíes, celebren, no, en caso de Israel, que celebre la salida de Egipto, su liberación. Mientras tanto, ellos subyugan a Palestina. Pisotean a Palestina constantemente y abusan de los palestinos. De hecho, tienen en sus cárceles hasta niños presos. Prácticamente esclavizados. Y entonces, esto independientemente del sistema de seguridad que pudiera tener Israel, esto se veía venir. Porque es que dicen por ahí, o decían en el campo, escuchaba yo mucho a mi abuela decir eso, que es que tanto da la gota en la piedra hasta que le hace el hoyo. Y entonces, cuando se crean estos grupos, como es el caso de Jamás, que están constantemente preparando ataques contra sus enemigos, tarde o temprano lo consiguen de una forma subvertida. Y más en este tipo de países donde el terrorismo, si se quiere, la táctica que se utiliza, infiltrarse dentro de los estados y atacar desde dentro. Pero normalmente eso suele suceder. Aquí hemos visto una situación bélica. Ha vuelto a correr la sangre. No es la primera vez que se da esto ahí en Franja de Gaza. Es la misma situación. Y ojalá pudiéramos nosotros traer aquí a un experto, ¿verdad? En política internacional que pudiera plantearnos su parecer sobre este conflicto, que es más que un conflicto territorial, es un conflicto ideológico religioso. Un conflicto ideológico religioso entre árabes y judíos que se da en esta zona por control de Estado. Los judíos, sí, es ancestral. Los judíos quieren su Estado, los árabes quieren el suyo y así sucesivamente se pelean por un terreno. Y esto debe llamarnos nosotros a reflexión para que entendamos lo que sí es un conflicto bélico, lo que sí son ideologías, lo que sí son, verdad, guerras por territorios y por creencias, cosa que no existe básicamente en Occidente. No existe, no hay, no hay eso, eso no existe. Ah, ya sí, que por ideología matan, que porque usted no es de mi religión te matan, que porque tú, verdad, perteneces a otro Estado y no al nuestro también te matan. Y entonces es importante que nosotros desde aquí, desde República Dominicana, a propósito del conflicto, conflicto, con Haití, podamos ver lo que sí es un conflicto ideológico religioso y por territorio. Gracias, Jerián. José Manuel. Bueno, imágenes muy duras a las que estamos muy poco acostumbrados. Hay que ver el papel que ha jugado la tecnología de la comunicación en esta incursión de jamás a territorio israelí. Bueno, territorio israelí, pero en disputa, en disputa precisamente con Palestina. Imágenes que hemos visto de edificios derrumbándose, los ataques de proyectiles. Se usaron más de 3.000 proyectiles en ese ataque combinado, repentino. Como decía Fulvio, evidentemente fue meticulosamente planeado. Y debió ser así porque Israel posee uno de los sistemas de defensa antiaérea más modernos del planeta hasta ahora. Uno de los primeros sistemas de defensa en utilizar inteligencia artificial lo tiene Israel. Y es precisamente para evitar los ataques aéreos con cohetes. Y la inteligencia, la inteligencia israelí, el Mossad. El Mossad, el famoso Mossad. Lo más celebrado que hay en ese mundo de la inteligencia, de espionaje en esa cosa. Y mira, no se enteraron. Surge esa pregunta. Como tú decías, fue meticulosamente planeado. Como el Mossad no pudo prever ese ataque, o no pudo intuir ese ataque. Esa es una gran pregunta. Sí, así es. O sea, ahí hay mucho que preguntar. Por otra parte también, como decías que la tecnología en comunicación ha jugado un papel, digamos, estelar en estas imágenes que estamos recibiendo. Muchos de los soldados del Mossad transmitieron en vivo sus ataques con cámaras corporales. Sí. Eso parece un videojuego como Call of Duty o de esos juegos famosos que hay de, como les dicen, First Person Shooter. O sea, tiradores en primera persona. O sea, es la primera vez creo que estamos viendo la guerra en primera persona. Así es. Y atrocidades, o sea, hicieron atrocidades terribles, secuestrar mujeres, niños, familias enteras. Inclusive un alto mando israelí fue sacado en ropa interior y exhibido en la calle. No tengo información de qué habrá pasado con ese señor. Pero todo eso se transmitió. Todo eso lo vimos en nuestros dispositivos a todo color. Y eso es parte de lo que consterna esta parte del mundo, de esta guerra. La forma en que se difundieron esas imágenes prácticamente de inmediato. Imágenes en vivo también. Y eso le da como un toque más terrible. Porque antes esas guerras por allá, esos conflictos en el Medio Oriente, para nosotros eran como muy lejanos. Sí. Pero al ver estas imágenes, a tiempo real algunas, es consternante y caray. El deseo de todos es que la paz pudiese volver a esos predios. Pero estamos siendo testigos de una historia, aparentemente, de nunca acabarse. Israel versus los terroristas de Hamas. Están calificados en todas partes del mundo como grupo terrorista. Y, eventualmente, el conflicto que tienen con el país de Palestina por la franja de Gaza y otros territorios. Bien. Francis Rodríguez, adelante. Esto, históricamente, ha presentado una realidad. Que, ciertamente, para uno entenderlo, hay que releerlo cada instante. Porque es incomprensible, en cierta forma, el poder de Israel frente a estos pequeños pueblos limítrofes. Sí. Se puede decir. Y que sucede en toda frontera que se ejerce la de refugiados. Grupos pequeños pretendiendo tener calidad de Estado, que a la fecha, producto de ese sistema islámico extremista, porque hay ortodoxos y practicantes de la religión y de fe. Entonces, Jerusalén está en el medio del conflicto y toda esa parte de la franja de Gaza establece Cisjordania y demás. Y yo me puse a reflexionar ayer, porque ustedes han dado una explicación y furbió más o menos. De verdad, no entiendo a qué se ha debido el contraataque, el ataque, en principio. Porque ellos insisten, no van a acabar con Israel, porque Israel es indestructible frente a ellos. Y va a provocar otras cosas. Y como decía Yaya, espero, esperamos que Dios entre en su mano y no haya una escalada, una especie de ampliación del conflicto. Pero me puse a pensar ayer, ¿qué nos puede pasar a nosotros si seguimos irresponsablemente atendiendo la situación de Haití? Con el intento de la misma Arnud, con crear espacios de refugiados donde no existe una guerra como la de ellos. Donde no existe una guerra como la de ellos. Lo que no deberíamos estar en Francia es provocando, por ejemplo, a las bandas haitianas sin necesidad. El Estado no debe detenerse a hablar con el transeúnte. Ajá, la declaración del presidente amenazando a bandas haitianas como que no es prudente, precisamente para evitar una situación de escalada a futuro, porque se pudieran convertir en esto, en terroristas mañana. No, te voy a decir algo, tienen las mismas características territoriales, las mismas desidias humanas del pasado, se cargan de odio, se cargan de otras cosas, y nosotros que prácticamente, en términos reales, tenemos una estabilidad económica, social de este lado, con sus altas y sus bajas, pero debemos conservarla. Bien. Y que nos sirva de muestra este botón, porque es similar a lo que pudiera darse en el sentido del tramo fronterizo, una situación que no pudiéramos resolver. Gracias, Francisco. Miren, ustedes han dado una serie de pinceladas que si se reúnen todas, tendríamos una explicación clara y precisa de lo que está ocurriendo. Ahora, es complicado el problema, porque es un problema, como decía ayer, ya un problema religioso, ideológico, no es lo mismo que pasa por acá en Occidente, que se pelea por cuestiones económicas, se pelea por cuestiones de territorio, se pelea por muchísimas razones que no son específicamente lo religioso o lo ideológico. Pero, miren, en el año, finales de los años 80, principios de los 90, una combinación excelente de escritores, uno judío, residente nacionalizado inglés, y el otro inglés, Dominique Lapierre y Larry Collins, escribieron un libro que hay que leerlo para entender el conflicto. Se llama, Oh, Jerusalén. Ese libro comienza con una frase preciosa de la Biblia, y es que dice, Oh, Jerusalén, que apedreas a tus hijos y echas a los que te son enviados. Llegará el día en que no quedará de ti piedra sobre piedra. Así comienza ese libro con esa frase. Y la historia le ha servido para ratificarle a estos dos escritores, conocedores, que eso es así. Ese es un conflicto que, primero, es irreversible, y segundo, lo vamos a tener por mucho tiempo. Es como yo decía, es prácticamente una historia que aparenta no acabar en todo esto. Bueno, eso es, cuando, eso es, eso es algo que lo vamos a estar viendo siempre. Yo lo que, lo que realmente temo, que lo dijo Fulvio, es que haya una escalada más allá de. Las grandes guerras, las grandes conflagraciones han comenzado con mínimas cosas, con muy mínimas cosas. Entonces, aquí comenzamos con algo que no es tan mínimo, y entonces, el mundo teme que esto pase. Hay dos focos, con el perdón tuyo, Fulvio, hay dos focos que pudieran crearle una situación al mundo complicada, que es lo de Rusia y ahora lo de Medio Oriente. Adelante. Hay que entender que la Franja de Gaza tiene su Estado, tiene su gobierno. Sí, 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 claro. Y que jamás actúa desde dentro como un grupo terrorista. Exacto. Pero con el consentimiento de las autoridades de allí. No, hay, 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 hay serias implicaciones. Claro. Serias implicaciones. Se presume que es con implicaciones, pero jamás ha debilitado el sistema institucional de ese pueblo, no se han vuelto a hacer elecciones. Prácticamente es una dictadura de jamás frente a un Estado. Así es. Es decir, ahí hay apatridia, porque le quitan el estatus de nación en el proceso de jamás liderar el gobierno, por lo que es la estructura de control. Así es. Bueno, señores, en... Pero sí falló la inteligencia y la... Sí, claro. Pero es lo que decía José Manuel, ¿cómo es posible que el Mossad, una institución tan robusta en ese aspecto, lo he visto en varios medios, y se pregunta qué falló. Incluso jamás no hubiese tenido oportunidad de hacer lo que hizo si no tuviese la infiltración de paramilitares en el ejército. Claro. Claro, es que es así que se puede lograr. Así que funciona el terrorismo. Gracias.